El nuevo refuerzo argentino de las Águilas de la América, Federico Higuaín, por la tarde se dirigió a los campos de Cuba para ser presentado como nuevo refuerzo americanista. Federico Higuaín llegó muy temprano a México en un día que fue muy provechoso para el nuevo refuerzo de la América. Ultimó los detalles de su contrato, firmó y lo presentaron, bien a préstamo, por seis meses. Sé que América vendía a ser como River o Boca, lo que es en mi país, así que es un equipo grande y hay que adaptarse rápido, y acostumbrarse a que hay que jugar para conseguir títulos. Después de arribar al aeropuerto, Federico Higuaín cerró su fichaje con el América, equipo que lo presentó de inmediato y hasta mostró su nueva playera con el número siete, la que portaba el lesionado Federico Insúa. La directiva anunció al nuevo refuerzo. Bueno, nada más darle la bienvenida a nombre de toda la institución y del presidente Cañedo, Federico Higuaín, quien ya acaba de firmar contrato con el América, se trabajó muy de cerca con el cuerpo técnico, el cuerpo técnico eligió esa alternativa, la verdad que la alternativa se presentó en condiciones favorables para el Club América y se pudo concretar de manera muy rápida. Sí, por suerte las negociaciones se cerraron rápida y bueno, muy contento, muy ilusionado, con ganas de hacer las cosas bien en este club para poder quedarme mucho tiempo más. Bueno, cualquier futbolista sabe lo que es el América, así que ni dudé. Y en cuanto a mis condiciones, soy un futbolista que me gusta generar juegos de mitad y tres cuartos de cancha hacia adelante y obviamente llegar al área para poder tratar de concretar.